El narcotraficante Javier Aguirre, el narcotraficante más buscado de los últimos 10 años. Yo ya... Sara Matras. Una puta íntima de nivel. Quiero silencio y distrucción. Tenéis 24 horas y necesitamos ese puto pincho. Nos estamos jugando más que en nuestros puestos. Creo que lo saben. Me han estado siguiendo hoy todo el día. Hay dos hombres abajo. ¡Vamos, corre! ¡Como cuenos salimos aquí! ¡Corre, Matri, corre! Estamos trabajando en ellos, señor, pero estamos teniendo algunos problemas. Sí, sí, vale. Me acuerdo. Es imposible si no necesitamos nada con vos. ¡Que es imposible, señor! ¡No podemos dejar nada aquí con vida! Lo siento. Yo ya estoy muerta. ¡No llegamos, hostia! ¡Es su puta vida! ¡Cállate y acelera! Yo no quiero,刚 a mí... ¡A las elecciones! ¡MMERRODAS HEMITO ZAGÍ! ¡AKEN A TRABAJÍ! Gracias por ver el video.